En este lugar que estás viendo vos ahora, que es un video que se hizo viral en las redes sociales, sobre todo esta semana, en donde se ve claramente que el estado de situación edilicia del estadio de Independiente Guille está muy, pero muy complicado. A esta gente que tiene estos lugares le dijeron, quédense tranquilos, que hoy, a las 10 de la mañana, abrimos el sistema de Independiente para que puedan guardar el lugar de hoy y que puedan guardar también el lugar de los partidos que vienen. Ahora, ¿qué pasó hoy? ¿Es la parte vieja del estadio? ¿Es la estructura antigua? Sí, que la última vez que se remodeló, según los dirigentes de Independiente, fue hace 10 años. Entonces, estuvo también el partido entre Huracán y Argentinos Junos por Copa Argentina, que también se volvieron a viralizar los diferentes lugares en donde se empezó a abrir el estadio de Libertadores de América. Bueno, también, a todo esto, lo que dicen los dirigentes de Independiente, más allá de prenderse las alarmas para toda la dirigencia independiente, que en los últimos meses se prendió bastante por diferentes situaciones, pero no por el estado de edilicia. En este caso, ¿para qué arriesgar, no? Sí. Más vale hacerlo revisar con tiempo por los ingenieros, reforzar donde hay que reforzar y listo, seguir adelante. Bueno, los especialistas lo vieron ayer y dieron un comunicado en donde, te digo la verdad, no cayó muy bien para la dirigencia independiente. Está firmada por la jueza María Bonafine y lo que dice es, bueno, va a tener que Independiente jugar por el 50% de aforo. Lo leemos. Vamos a leer el comunicado. Sí, es oficial, esta es la información oficial, este es el resultado de lo que pasó ayer en la cancha de Independiente, de esa inspección. Siendo las 2.30 del sábado 17 de agosto, tras las inspecciones realizadas luego de presentada la documentación por el club, donde constan las tareas de reparación ya efectuadas, el juzgado de garantías número 1 del Departamento Judicial de Avellaneda, Lanús, a cargo de la doctora María Bonafine, resolvió la reducción parcial de la foro a un 50% de las tribunas sociales Santoro Baja, Pavón y Baja, para el encuentro de mañana frente a Rosario Central. Esta medida será apelada en una instancia superior en defensa de los derechos de los socios y socias del Club Atlético Independiente. En consecuencia, los bonos otorgados para dichos sectores serán dados de baja y podrán ser canjeados a partir del sábado a las 10.30 en el Club Atlético Independiente, bueno, ahí te ponen la página, hasta agotar disponibilidad. Aquellos socios y socias que habían reservado su bono y no puedan acceder al nuevo canje, tendrán asegurado el mismo para el próximo encuentro, que diputaremos de local ante River y Argentinos Juniors. No obstante, queremos remarcar que la decisión adoptada surge de un llamativo e inusual proceder de la justicia en este caso. Este caso está hablando de la unidad fiscal. Número 4, a cargo del doctor Mariano Cito, ya que sin una evaluación exhaustiva, solicitó de manera preventiva y arbitraria la prohibición de consecuencia de la totalidad del público, o de concurrencia, para decirlo correctamente, basado únicamente en manifestaciones vertidas en redes sociales que motivaron el origen de dicha inspección. Algo parecido a lo que pasó en la cancha de Boca. Dicen los dirigentes de Independiente, mirá, acá uno publicó una imagen en redes sociales y el fiscal dijo clausura en la cancha, ¿no? Exactamente. La inspección se dio de manera urgente también, Guille, vamos a ser sinceros. Mariano Cito es el fiscal que ayer estuvo también en la inspección y estuvo acompañado por Marcelo Cito y la mencionada jueza. Ahora, ellos mismos vieron cómo estaban las condiciones en el estadio también, ¿no? Para poder decir a Independiente, sobre todo a los dirigentes, miren que van a jugar con el 50% de aforo. Miren, ¿no?